Cambiaría la realidad económica argentina de forma dramática Producen alimento para casi 300 millones Al fin del mundo, su geografía El campo de tulipanes que van a Patagonia Duraño, oro y otros minerales valientes ¡Ay de buena! Hay algo que no tenga Argentina, pa ¡Ay! ¿Qué pasa muchachos? ¿Cómo va mis niños? Muchachos, contame cómo va todo, cómo les va la vida Muy bien, gracias por estar aquí ¡Ay! Antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que están llegando nuevas al canal, parceros Vamos creciendo poco a poco Vamos a llegar a esos 12K, muchachos Vamos a llegar mañana Mentira, muchachos O sí, bueno, yo no sé, depende de ustedes Se les agradece siempre el corazón Porque ustedes saben que todo lo hago simplemente con mucho amor Con mucho cariño, con mucho respeto Como siempre les digo, parceros Hoy estamos aquí en esta silla Pero pronto vamos a estar conociendo, yendo y a Jambi Presenciando todo lo que en este momento estamos reaccionando ¡Qué video tan interesante se viene hoy, parceros! Pero hey, antes no puedo avanzar sin en serio agradecerle, papi Pero en algún momento en la vida coincidamos, parceros Cuando vaya a visitarnos, atídense pues Ahí nos vemos, ahí nos parchamos Así que parceros, hoy vamos a descubrir Qué nos puede ofrecer la Patagonia en general Porque yo ya sé por encimita Ya hemos reaccionado varias cositas Pero no, Dios mío santo Es que no puede ser que sea tan lindo, tan chingo, papi Es que tiene de todo Este video espero no aclarar eso Y nos diga también cositas que yo no sé Que yo no conozco Capaz paisajes que yo nunca he visto Estoy emocionado y me ha empezado el video, hombre Está claro, yo a la Patagonia Es uno de los lugares que tengo que ir a Argentina Sí o sí Espero contagiarnos de esta emoción De esta energía y de verdad el amor con el que yo veo todo esto, papi Yo no me imagino cuando esté por allá Y saben que siempre es desde el mayor respeto Y más que todo admiración a ese país tan hermoso Que tiene que partir Patagonia es la región más extensa de la Argentina Y también la menos poblada Ok Conocida internacionalmente como un lugar lejano Misterioso Sí, lo pongo en pausa nada más para decir El video está en el link en la descripción, parceros Ey, te voy a ver los comentarios que también me dejan constructivos Para seguir creciendo el canal Ey, papi, haz esto que mejore Papi, yo lo tomo en cuenta Yo lo leo siempre Y vamos a hacer eso, papi Entonces vamos a hacer Vamos a pausarlo Si tengo que opinar Vamos a pausarlo Y para no molestar el video Si no al final como siempre Y ya muchachos Primero que nada El campo de tulipanes queda en la Patagonia Nada, ya la Patagonia Esta parte Dios te imagina Amor, hasta una de las razones Por las que quiero conocer a Argentina Literalmente esta zona Yo, feliz Sería feliz Ahora sí Fuimos Y salpicado por paisajes espectaculares También se destaca Por el potencial de sus recursos naturales Todavía poco explotados El tren del fin del mundo puede ser Lo he escuchado Vamos a ver Y la perseverancia de su gente En este video Echaremos un vistazo al fin del mundo Su geografía Sus riquezas Y sus ciudades Empecemos Vamos De este parcero Hemos reaccionado a varias cositas Y es un peso Parece que chinga Que chinga La Patagonia Argentina Es muy extensa En la regionalización de la Argentina Para el desarrollo económico Se suele incluir en esta región A la provincia de La Pampa Las islas del Atlántico Sur Y al territorio Antártico Reclamado por Argentina Pero por fines prácticos En este video El enfoque va a estar dado A lo que tradicionalmente Se reconoce como región patagónica Que son las provincias Al sur del río Colorado Río Negro Neuquén Chubut Santa Cruz Y la isla de Tierra del Fuego Con 787 mil kilómetros cuadrados De extensión aproximada Podríamos acomodar en su superficie A países como España Portugal Irlanda Suiza Y sobraría espacio Ey, es que poco se habla El segundo país más grande De toda Sudamérica Unos teces Ey, un dato que nadie me preguntó Yo tengo amigos, parceros Que son de acá Que están estudiando en Argentina Y la vuelta Parce, hay una amiga Yo no le entendí En lo que me dijo Pero esa monorrea Vive en... ¿Cómo es que se llama? En... 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 En la parte de Tierra del Fuego Pero... Por allá La puta de no sé qué Vive Parce, me mostró videos Que yo vi No, encantaba Apenas me mostró Ese Ey, quiero dedicar un video A Patagonia Y es una inspiración Para estar acá Feliz A pesar de su tamaño Es una región Que suma pocos habitantes Se calcula que actualmente Entre las cinco provincias Alcanzarían los 2,5 millones De pobladores Poquitas Aunque la región patagónica Es famosa por sus bosques Montañas Y lagos de belleza espectacular Esta clase de paisaje No es el que ocupa La mayor parte de superficie Como algunos pueden creer Bueno La mayor parte de la Patagonia Está ocupada por la meseta Que posee un clima árido Y está poblada por pastizales Y matorrales espinosos Ok, mira El clima en esta latitud del planeta Varía del templado al frío Con primaveras Y otoños cortos E inviernos largos Aún así Los veranos suelen ser cálidos Especialmente En el norte de la región Otro fenómeno relacionado A la latitud Es la variación De la duración Del día y la noche A lo largo del año Ah, obvio Cuanto más al sur Más se profundiza este fenómeno Por ejemplo En Ushuaia La capital de la provincia De Tierra del... Obvio muchachos Como todo Entre más al sur este O entre más al norte este Según sea invierno En verano Va a haber más día O más noche Pero chimba Experimentarlo en persona así De fuego El 21 de junio Cuando empieza el invierno En el hemisferio sur El sol sale recién A las 10 de la mañana Y se esconde A las 5 de la tarde Ok Mientras que el 21 de diciembre Cuando comienza el verano Ocurre lo contrario Sumándose más de 17 horas De luz solar Ahora bien ¿Qué produce la Patagonia? A ver Manzanas Muchas manzanas Manzanas Argentina produce aproximadamente 900 mil toneladas anuales De este fruto Y el 80... Hace razón a lo que vimos papi Cuando vimos los datos de Argentina Literalmente ¿Cuántos argentinos son? 48 millones No 46, 47 millones de argentinos Producen alimento Para casi 300 millones Chíngate esa Qué conorrea Es el potencial que tiene Argentina Nada más ahí lo dejo Ahí lo menciono Continúo El 85% proviene de la Patagonia Específicamente Del Alto Valle de Río Negro Y de la provincia de Neuquén Donde también se produce El 75% de las pelas del país Con 900 mil toneladas anuales Argentina lidera el comercio internacional De esta fruta Que es importada especialmente Por la Unión Europea En la Patagonia También se cultivan cerezas Que en su mayoría se exportan Y últimamente Empezaron a generar interés Por su exotismo y calidad Los vinos patagónicos Esta región Ostenta el viñedo Más austral del mundo En el paralelo 45 En la meseta El clima árido Solamente permite cultivos En los oasis Que forman los valles de los ríos Y acá La cría de ganado o vino Es la actividad agropecuaria Más importante Pero esta parte del mundo No solamente posee riquezas En la superficie Sino que también posee riquezas En el subsuelo La Patagonia Produce aproximadamente El 90% Del petróleo crudo del país Y también Una gran cantidad De gas natural Posee la famosa Reserva de hidrocarburos De vaca muerta Que es a nivel mundial La segunda En gas no convencional Y la cuarta En petróleo no convencional Si se alcanzara Su plena explotación Cambiaría la realidad Económica argentina De forma dramática También posee Yacimientos de uranio Oro Y otros minerales valiosos Aunque la decisión Sobre si explotarlos o no En muchos casos No está libre de polémica También el mar argentino Que baña sus costas Es muy rico en recursos pesqueros Como el calamar Y la merluza Entre otras especies Los habitantes de la Patagonia Son pocos Para la enorme extensión De la región Y la mayoría Se encuentran concentrados En unas pocas ciudades La población patagónica Tiene variados orígenes Descendientes De los pueblos originarios Migrantes De otras provincias De más al norte De Chile Y en las últimas décadas De países como Bolivia y Paraguay Ok Por su importancia histórica Se destaca La colonización galesa Que empezó a sentarse En la provincia de Chubut A partir de 1865 Y fundaron lo que hoy Son las ciudades de Rawson Puerto Madryn Trelew Dolabon Gaiman Entre otras Construyeron sistemas de riego Un ferrocarril Criaron ganado Y cosecharon trigo También fueron Un componente importante A la hora de defender La soberanía argentina En esta parte del continente Dado los conflictos Dimitrofes con Chile Cuando se consultó A la población En un plesbiscito Si querían ser chilenos O argentinos La decisión Por continuar Formando parte de Argentina Fue unánime Aún hoy en día 5000 chubutenses Hablan galés Y es común Encontrar indicaciones En los caminos En este idioma También la Patagonia Recibió colonos Provinientes de África En 1902 Los boers Sudafricanos De origen holandés Se establecieron En Comodoro Rivadavia Y alrededores Y se dedicaron Inicialmente A la venta Y producción De alimentos De granja Y lácteos Hoy en día La población patagónica Ronda los 2,5 millones De habitantes Y no se distribuyen De forma uniforme En el territorio Sino que habitan Mayormente En ciudades De tamaño medio Los centros urbanos Más importantes Son Ciudad de Neuquén Es la capital De la provincia Del mismo nombre Y se ubica En la confluencia De los ríos Limay y Neuquén Forma una Conurbanación Con las ciudades De Plotier Y Cipolletti Sumando más De 350.000 Habitantes Se destaca Por ser un centro Administrativo Sede de la Universidad del Comahue Y sus actividades Económicas Giran en torno A la industria Petrolera Y a la producción Fruto y Hortícola Que existe en la zona Comodoro Rivadavia Ubicada en la provincia De Chubut En las costas Del mar argentino Es la segunda ciudad Más poblada De la región Con casi 200.000 Habitantes Fundada Oficialmente En 1901 Fue en 1907 Con el descubrimiento Accidental De petróleo Que la ciudad Empezó a crecer Rápidamente Hoy en día La explotación Petrolífera Sigue siendo El eje De su economía Aunque también La actividad Portuaria Y el comercio Son importantes La ciudad Se destaca Por Poser El parque De energía Eólica Más grande De Sudamérica San Carlos De Bariloche Conocida por todo el mundo Tan solo como Bariloche Se encuentra Se encuentra en la provincia De Río Negro Con aproximadamente 112.000 habitantes Es la más importante Dentro de la región Patagónica Andina Preciosa Es famosa Por los paisajes Que la rodean Y actividades Recreativas Que ofrece Que atrae a miles De turistas No solamente De Argentina Sino que también De otros países Posee un sector Comercial fuerte Y centros de educación Y de actividades Científico-tecnológicas Acá tiene su sede INVAP Una empresa De capitales estatales Que fabrica Y exporta Desde satélites Hasta reactores nucleares Que ha vendido A países como Australia Holanda Y Perú Entre otros También en esta ciudad Se encuentra La sede Del Instituto Balseiro Donde entre otras carreras Se ofrece La de ingeniería nuclear Y funciona Dentro de las instalaciones Del centro atómico De Bariloche Posee Una importante presencia De colectividades De origen alemán Italiano Y suizo Entre otras Trelew Ubicada En el valle inferior Del río Chubut Esta ciudad Cuenta con Aproximadamente 100.000 habitantes Fue fundada En 1886 Bajo el impulso De la colonización Galesa En la provincia Es un centro Comercial E industrial Importante Dentro de la Patagonia Acá Se industrializa Y se comercializa El 90% De la lana De oveja Del país Que mayormente Se exporta Posee El museo Paleontológico Egidio Feruglio Que es uno De los más importantes De América del Sur Desde ahí Parten paleontólogos Ellos hicieron El videíto Que yo les mostré En el pueblo Donde estoy viviendo Papi Aquí también Es un pueblo Donde hay Historia Con Dinosaur Aquí hay La musea Bueno aparte Que este histórico A nivel de Colombia Durísimo Aquí nacieron Unos de esos Proces Desde aquí De Colombia Y aparte Es una zona Literalmente Antes todo esto Era un lago Y luego O sea Es hoy en día Y en las piedras De ese en cuanto Pueden ver a monitas Y todo Es que Parece Es una belleza Yo les mostré Por encima Cuando estaba empezando Videos de donde estoy viviendo Por más de que Yo no soy de acá Es que hay un revuelta De cosas papi Pero bueno X Esta es una belleza En algún momento Antes de comenzar A hacer mis viajes Les voy a hacer un video Bien bacano Para que conozcan De verdad Toda esta zona Que verdad es hermosa También Yo enamoraba mi país Así que Conozcan papi Lleguen acá Que acá también Los tratamos Medial Pues a otras partes De la zona Para hacer sus exploraciones Y cada tanto Se producen Nuevos descubrimientos Muy bien La ciudad También es base Para actividades turísticas En la región Como visitas A la cercana Península de Valdés Famosa por sus Avistajes de ballenas Pingüinos Y orcas Cuenta con un Aeropuerto internacional Y una base Aeronaval Otras ciudades Destacables Son Ushuaia En Tierra del Fuego Hasta hace poco Conocida como La ciudad más austral Del mundo El Calafate Como puerta Hacia los campos De glaciares andinos Y Viedma La capital De Río Negro Que junto con Carmen de Patagones En la provincia De Buenos Aires Forma la localidad Más antigua De la Patagonia Fundada en 1779 Podríamos llamarla La Budapest Argentina Que alguna vez Fue considerada Como la futura capital Del país Un proyecto Que quedó En el olvido Como conclusión La Patagonia Es una zona Con un potencial Económico enorme Y su desarrollo Debería ser Una prioridad Para Argentina Dadas las posibilidades Que ofrece A pesar de ser Para muchos Sinónimo de lejanía Vientos constantes Y clima frío Lo cierto es que Su ubicación No es tan extrema Como parece Cuando tomamos en cuenta Que una ciudad Como Río Gallegos En Santa Cruz Se encuentra En el paralelo 51 Sur Mientras que Ciudades importantes De Europa Como Londres O Berlín Están ubicadas Por encima Del paralelo 50 Del hemisferio norte Con las políticas De poblamiento Y mejorando La conectividad Esta parte del país Puede asegurar La prosperidad De Argentina De forma considerable Espero que les haya gustado El video Si es así No olviden dejar un like Compartirlo en sus redes sociales Y suscribirse a este canal Dándole click A la campanita Si todavía No se han suscrito Literalmente La Patagonia Me da esos bites De rentar un carro Si me entendés Y agarrar Y recorrerlo Conocerlo No papi Esas van Esas autocaravanas Ya no puede ser No me acuerdo Bueno Esas vanes Que son como Uno dormir también por dentro Y conocerla Paisaje Paisaje Es una belleza Uy bacán Uy parce Que chimba idea No Ey hay que hacerlo Muchachos Hay que hacerlo No sé si la primera vez Que vaya y los conozca Pero lo voy a notar En mi lista mental Que algún día La tengo que hacer Mostrarle al mundo Esa belleza Pais Que Argentina Tiene todo lo que me gusta Cómo no cautivarme Cómo no sentir ese cariño Nada Ya que puede ser de la Patagonia Cada vez más me impresiono Papi Y esto no va a ser nada Para cuando yo esté por allá Estoy 100% seguro Ey pero también ganoso De conocer otras partes De Argentina Papi Así que piensen muchachos Que hay que ver Que hay que reaccionar a Argentina Porque sería muy chismas Conocer cada provincia De Argentina Una belleza Eso no Después parcero Cuando tengamos mucha plata Mucho billete Y nos esté yendo bien Muchachos Hacemos algo bien bacano Y me traigo gente allá Para que conozcan Colombia Papi Y me emocioné Muchachos Hay que hacer algo Reunamos Parcero Les recuerdo Que si desean Apoyar el canal Abajo de este video Se encuentran Las super gracias En el cual Pueden hacer su aporte Totalmente voluntario Recibirás una insignia Destacada en tu comentario Y un saludo especial En el siguiente video Muchísimas gracias Muchachos Por todo el apoyo Con solo ver este video La verdad Me estás ayudando bastante Pero bueno papi Por la vida Me gustaba este video Rachanos por mi apoyo Y por eso Suscribemos Mujer Si no poco a poco Son los mejores Y bienvenidos Al canal Los que son Síganme en Instagram Muchachos Me acabo de dar cuenta Que llegamos a 1300 De seguido De sinistra Son unos duros Pero Cuando empezamos Los viajes Estos son los primeros Vamos a estar Comunicándolos Y cuando esté por allá Yo les escribo Algunos hipop De aquí Que guíanme acá Como le hago Y hagámonos Parcero Muchachos Nos vemos Hasta la siguiente Mi rey Mi rey Por la sombrita Que los bombones Se derriten Nos vemos Hasta la siguiente Chau Chau